De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ya, ya estamos Resucitado este amor Por eso llevamos la cruz aquí Un recuerdo de este amor que me dio la vida por mi Que resucitó Estamos viendo esa alegría Esperanzadora Eso es lo que tiene que marcar nuestra vida Este tiempo de la alegría Esperanzadora ¿Por qué? Porque ese amado venció la muerte Venció el mal Para que tú también lo puedas hacer Y veamos que nos dice En estas apariciones que estamos viendo Para demostrar que sí resucitó Y estamos viendo acá Al Mateo 28 El final La misión universal de los discípulos Tu misión Mi misión Veamos lo que Jesús nos dice Jesús se acercó Y dirigiéndose a ellos con estas palabras Dios me ha dado autoridad plena Sobre el cielo y la tierra Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos Y bautícenlos Y conságrenlos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Enseñándoles a poner por obra Todo lo que les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el final de los tiempos Palabra de Dios Y sepan que estoy con ustedes Hasta el final de los tiempos Una promesa que tenemos que creerle Hermano querido Él vino Y te dice No tengas miedo Yo soy la verdad Soy la vida Soy el camino Estoy siempre con ustedes Las 24 horas del día No lunes, jueves Y de 3 a 8 No Siempre hermano Y como irás tú Yo no lo noto Y si no sé Porque Él Pide permiso Él está a nuestro lado Tocando el corazoncito Siempre para que le abramos Cuando nos ve Que vamos por unos caminos Que no son Que estamos en la tristeza Que estamos en la desilusión Él está ansioso Ansioso De poder ayudarnos Poder consolarnos Poder mostrarnos el camino Pero si tú y yo No le decimos Señor Ven Ayúdanos Él no lo puede hacer Así que hermanitos queridos Cuando andemos bajoneados Cuando andemos para allá Cuando andemos para acá Tengamos ese momento Señor Como Pedro Cuando bajó la vista Y se estaba hundiendo Levantó la manito Levantó la manito Y quiso a Jesús Ahí estaba pues No, no, no Pedro tuvo que ir Los cuadros Llamar por un celular Después el teléfono Mandar un recado Whatsapp No Estaba ahí Esperando Lo levantó Lo salvó Pero le dice Hombre de poca Así que hermanos queridos Hoy día Esa convicción De que el Señor Está vivo Junto a ti Y le decimos Gracias Señor Ayúdanos A no defraudar En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser Que en medio De alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que te lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Aleluya Aleluya Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Y toda la tierra El alabanza a todo mi ser, se eleva hasta el cielo, en busca del ser que en medio de alabanzas vive, y vive hoy en mí. El alabanza a todo mi ser, se eleva hasta el cielo, en busca del ser que en medio de alabanzas vive, y vive hoy en mí. Desde que te lo conozco, el gozo no se acaba, continuamente siento en mí, el deseo de vivir. Por eso digo, te alabo Dios, bendito tú seas. Te alabo todos los hombres, y toda la tierra, aleluya. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba, continuamente siento en mí, el deseo de vivir. Por eso digo, te alabo Dios, bendito tú seas. Te alabo todos los hombres, y toda la tierra, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.